Sorprenden y asesinan a dos policías de Tlajomulco de Zúñiga en Santa Fe. Interceptan toneladas de químicos para drogas sintéticas en Tlaquepaque. Un pleito por la patria potestad de un menor se convirtió en una tragedia en Puerto Vallarta. Un hombre indocumentado lucha por su vida después de caer del tren en Tlaquepaque. Estimas historias no se las pierda este viernes en Hechos Meridiano Jalisco 2.30 de la tarde por Azteca 3.